¡Ay, Mero! ¿Qué tal, amigos? Esperamos que estén muy bien. Y vamos a enviarles una melodía, abuela, que antes de cantarles esta melodía, todos mis amigos del Facebook, que son tus amigos, te estaban mandando felicitaciones en tu cumpleaños y toda la buena vibra y los mejores deseos. No he tenido todavía tiempo de responderles a todos por esos agradecimientos, pero en este video, abuela, yo quisiera que tú les agradecieras esa buena vibra que te desearon todos en tu cumpleaños, abuela. Muchas gracias, porque me desearon muchos años de vida, aunque ya son muchos. Abuela, nada más tienes una meta, que hasta que nazcan mis bisnietos ya... ¡Uy, casi nada! Gracias por todo. Y vamos a enviarles esta melodía, amigos. Es una melodía de los siempre recordados e inigualables alegres de Terán. Se llama El Ausente. Y para todos tus seguidores, abuela, de Finlandia, de Marruecos, de las Islas Canarias, y de Guadaluces también. Oye, de Linares, hay mucha gente de Linares que te sigue, abuela, te mandan siempre muchos saludos, así que, también. Gracias, amigos, a todos. Y les va a estar un nuevo día, amigos. Esperemos que les guste. Se llama El Ausente. Ya, abuela. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. Y a mí se me afiguraba, que no te volvería a ver. Parece esa más bonita corta al amanecer. ¡Uh! Y a mí se me afiguraba, que no te volvería a ver. Y a mí se me afiguraba, que no te volvería a ver. Me llenas la luz del día, me llenas la luz del día. Se me afiguraba, que no te volvería a ver. Por andar en la vacancia perdí un amor que te hería. Estrellita reluciente de la nube colorada. Si tienes amor pendiente, puedes darle retiada. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. ¡Ay, qué no, amigos! ¡Saluditos a todos, Bela! ¡Saludos para todos! Y que les guste esta melodía. Ojalá que les guste esta melodía.